Actualmente la Tierra ha entrado en la era glaciar, la temperatura global sigue bajando y no muestra signos de mejora, pero les pido a todos que no pierdan la esperanza, el gobierno no nos abandonará, mientras permanezcamos unidos, superaremos esta calamidad, unámonos todos. Hanfeng, Hyuna, ¿por qué has venido? Entra rápido, es muy peligroso afuera. Apenas abro la puerta y me besas, Hyuna, ¿qué te pasa? Porque me he dado cuenta de que eres tú. Hanfeng, eres quien realmente merece mi amor. Solo en las adversidades se revela el verdadero corazón, solo quien me ama de verdad se entregaría a mí sin condiciones. Si no me crees, siente mi corazón latir, ahora puedes hacer cualquier cosa conmigo. ¿Cualquier cosa? Estoy muy feliz ya que comprendas mis sentimientos, Hyuna, pero ahora... Shhh, no digas nada, puedes cerrar los ojos. Está bien, he cerrado los ojos, y ahora... ¿Por qué lo mataste? No fijas conmigo. Sabes en tu corazón que debía morir. De todos modos, este mundo ya no tiene reglas, una vida menos, no le importa a nadie. Registremos las provisiones que este chico todavía tenía. Si logramos sobrevivir estos días, alguien vendrá a rescatarnos. No puedo moverme, me han matado. Así que esta es la experiencia de la muerte. Ey, eres odioso. ¿Dónde estás tocando? Solo después. Eres una pequeña actriz encantadora. Luego te recompensaré por tu actuación. En resumen, todo es por esa mujer de corazón venedoso. En la próxima vida, nunca seré un lamebotas. ¿Qué es esto? ¿Qué luz tan cálido? ¿Es el camino al cielo? No, parece que mi mano. ¿Y qué está pasando? Espera, esto es. Medio hora después pasó. ¡Qué cálido! Pensé que nunca más lo sentiría. Acabo de verificar la fecha. Hoy es 28 de junio. El apocalipsis comenzó el 15 de julio. Yo, que debería haber sido asesinado, he vuelto al mes y medio anterior al inicio del apocalipsis. Lo que significa que he renacido. Pero este renacimiento, parece que también ha aparecido un síntoma extraño. Desde que desperté esta luz roja, estaba volviendo mi mano derecha. Pero parece sentir ligero calor. Esa luz no me ha causado ningún malestar. No tenía ninguna otra función. Al principio, que era una alucinación mía. ¿Qué? Se ha vuelto verde. Y también se está haciendo más grande. Mi cuerpo omite luz. ¿Cuál es el principio detrás de esto? Ahora se ha vuelto más pequeño. Este verde es diferente al rojo. Se expande y se contrae. De repente, mi cuerpo se siente como si estuviera a punto de desmayarse. Es por la aparición de esta luz verde. ¿Esto qué demonios es? Espera un momento. Parece que en muchos cómics ha habido escenas similares. Después del renacimiento, el protagonista de la historia viene con poderes sobrenaturales. Parece que no hay ninguna reacción. Tengo hambre. ¿No hay comida? No es bueno. Si no como algo pronto, me desmayaré. Los fríjoles. Estos fríjoles tostados que compré antes del apocalipsis. Esto no es suficiente para llenarse. Ir al supermercado después de un rato. ¿Qué? ¿Esto es? ¿Acaba de cambiar los fríjoles tostados? Esta sensación de fatiga ha desaparecido. La luz verde también ha desaparecido. ¿Tiene algo que ver con esta luz verde? Esto es soya. ¿Podría ser este mi poder? ¿Qué descubrimiento tan asombroso? Definitivamente tengo que investigarlo cuando tenga la oportunidad. Pero lo más importante ahora es asegurarme de tener suministros antes del apocalipsis. Después de despertarme, primero apareció una luz roja. Mi mano derecha luego se convirtió en una luz verde. La luz verde fluctúa en tamaño y hace que mi corazón lata más rápido y aumenta la fatiga. Luego con la mano que emite la luz verde, agarré los fríjoles, tostados que tenía, que luego se convirtieron en brotes. ¿Qué tipo de poder es? Han Feng. Han Feng, qué casualidad. ¿También vas de compras hoy? Somos realmente afortunados de encontrarme. Li. Liu Hyuna. Li Hyuna hará el objetivo de mi amor durante los tres años anteriores. Y haría todo lo posible por satisfacerla sin importar lo que quisiera. Aunque sé que solo me veo como un plan de respaldo. Pero nunca imaginé. El final sería ella quien me matara. Mantén la calma. Ahora no es el momento de vengarse. Primero debemos resolver los problemas en los suministros. Han Feng. ¿Qué estás haciendo? Te he llamado varias veces. Oh, lo siento. Me distraje porque Hyuna te ves muy hermosa. Qué molesto cuando aprendiste a hablar así. Es un buen día para salir de compras. ¿Quieres venir conmigo? Lo siento. Hoy no puedo. De nuevo intentes que te pague por ti. No seré tan ingenuo como antes. El supermercado Wardback. En la ciudad es el más grande. Y tiene la mayor variedad de productos. De la región del este. Pero cuando comenzó la era glaciar. El supermercado fue saqueado una noche. Y quedó completamente vacío. Nunca se descubrió quién lo hizo. Desde que llegue el apocalipsis. Tengo que abastecerme de suministros. Tanto como sea posible. Alimentos, ropa, de abrigo, medicinas, artículos de uso diario, combustible y más. Hay muchas cosas que necesito para prepararme. Pero el mayor problema. Es. No tengo dinero para comprar todos estos suministros. Notificación de mensaje. Oh, cómo no lo pensé desde el principio. ¿Por qué no pido un préstamo? De todos modos. No necesitaré pagar después del apocalipsis. Solo es uno de los muchos perdedores que lamen mis zapatos. Y aún así me rechazó. Estás frustrante. Eres un pobre sin un auto. No esperes que te trate bien. Hey, es Huna. Hanfeng. ¿Este auto es tuyo? Sí, la acabo de comprar. Mi papá ha estado haciendo negocios en el país. Durante estos dos años. Y ha ganado bastante dinero. Así que me dio algo de dinero. Acabo de llevarlo al aeropuerto hace un momento. Así que hoy estabas llevando a tu padre al aeropuerto. Ni siquiera sabía y te pedí que vinieras conmigo. Lo siento. Pensé que estabas distanciando conmigo hace un momento. Pensé que estaba tratando de alejarte de mí. Tu amiga. Tonta. ¿Cómo podría alejarme de Huna? Eres muy importante para mí. En realidad, Hanfeng. También eres una presencia muy especial en mi corazón. Hoy puedo acompañarte a cenar y ver una película juntos. También quiero conocerte mejor. ¿Qué te parece? Oh. Hoy tengo que subir todas estas cosas. Estoy muy ocupado. Están ocupados. ¿Cómo es que has comprado tantas cosas? No es nada. Son solo algunas cosas que me gustan. Por cierto, también te compro un regalo. Está bien. Espero tu regalo. Me voy a casa primero. Oh, espero que lo disfrutes mucho. No puedo dejar que descubran que estoy emocionando suministros. Estos suministros son mi capacidad de sobrevivir al apocalipsis. Dejaremos nuestras cuentas para cuando llegue el apocalipsis. También encontraremos al hombre que te ayuda a matarme. Ahora, comienza a esperar este fin del mundo. El día que comienza el apocalipsis es el 15 de julio. Comenzará una gran nevada y la temperatura caerá a 20 menos grados. El próximo trabajo del mes es que la temperatura bajará gradualmente a menos 70 grados Celsius y el mundo será cubierto por nieve sin poder salir. Necesito almacenar suficientes suministros de alimentos. Y todas deben ser reembalzadas y almacenadas para evitar que los residentes vecindarios descubran que tengo una gran cantidad de alimentos almacenados. Algunos suministros sensibles deben ser transportados por mí mismo cuando no haya nadie durante la noche. El sistema eléctrico será extremadamente inestable después del apocalipsis. Por eso no tengo generadores y suficiente combustible para un año. Durante el apocalipsis, el sistema de calefacción se detendrá. Así que necesito recondicionar la casa para la calefacción independiente. También reposaré las puertas y ventanas. También tendré que reservar una habitación específica para almacenar suministros. Cuando vaya a terminar con todo, el tiempo habrá llegado, el día 14. Solo queda una cosa antes que hacer que baje la temperatura. A continuación, es hora de hacer el trabajo importante. Para sobrevivir en el inminente apocalipsis de hielo y nieve, simplemente depender los suministros almacenados no será suficiente. Esta habilidad que convierte la soya en planta será mi esperanza para sobrevivir. Y esta soya es la que he creado usando mi habilidad. Pero esta habilidad aparece de manera muy aleatoria. Aún no entiendo cuál es el desencadenante. Primero, necesito asegurarme de que es comestible. Así es, es comestible. Y eso al menos demuestra que esta habilidad es una producción de alimentos. A continuación, necesito investigar cómo usar esta habilidad. Pero ahora, solo he probado con la soya. También necesito probar si esta habilidad funciona con otros alimentos. Me desmayé. Qué dolor de cabeza. Parece que esta habilidad ejerce una gran presión sobre mi cuerpo y mente. Pero al menos tengo una comprensión básica de esta habilidad. Antes de desmayarme, probé muchos tipos de alimentos. Algunos tuvieron reacción. Algunos evolucionaron de forma de semilla a cosechas maduras como la soya. A veces incluso explotaba. Después de la explosión, se convirtió en una sustancia negra similar al carbón, pero muy ligera. Esta sustancia negra puede ser quemada. Ahora no tengo que preocuparme por la fuente de calor. Después intenté muchas veces más. Concéntrate. Regula tu respiración. La probabilidad de éxito es demasiado aleatoria. No puedo entender ningún patrón. Seguro que hay algún principio detrás del funcionamiento de esta habilidad. Pero al menos, no he entendido los requisitos para activarla. El punto clave es mi conciencia. Imagínate a ti mismo en la plena naturaleza. El cuerpo y la mente son parte de la naturaleza. Definitivamente está relacionado con la conciencia. Entendemos con carne esta vez. La carne no tiene ninguna reacción. Caso solo funciona en alimentos de origen vegetal. La fuerza bruta hace milagros. Aún no. Pero cuando medito, puedo sentir claramente la presencia de dos colores. Aún no he probado el color rojo que vi. La luz roja. La luz roja ha aparecido. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! La carne reacciona ante la luz roja. Pero se siente como un calentamiento. La función de la luz roja es calentar. No parece que no es el calentamiento normal. Es más como un proceso de descomposición de materia. Será. Si la luz pérdida representa la evolución de la materia. La luz roja representa la descomposición. Si combino ambos. ¡Bú! La carne está creciendo. Y los fríjoles desaparecieron de mi mano. ¿Se fusionó con la carne? Es de una calidad. Muy fresca. Tanto intacto como dolor de carne. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué todos los intentos fallaron? Bien. Los dejaré para investigar más tarde. De todos modos, hoy ha sido un día productivo. Sin lugar a entender completamente esta habilidad. ¡Espera! Solo tengo la comida suficiente. No hay defensa propia. Da deprisa y recoge todo para salir antes de que baje la temperatura. Decido conseguir un arma. Lo esperaba. Finalmente ha llegado. En una semana la temperatura quedará a menos 45 grados Celsius. Debo conseguir un rifle rápidamente. Pero ¿cómo comprar y vender armas? Es ilegal. ¿Cómo consigo un arma? He invertido mucho en este proyecto. ¿Conoces al señor Juan de la empresa Seaunlight D.I.? Ese jefe es mi hermano mayor. Este nombre me suena un poco. ¿Quieres fumar? Este cigarrillo también me lo dio mi hermano mayor. Este estilo de combinación exagerada. La gente del vecindario lo llama. No seas tímido. Fuma un poco. ¿Por qué no lo haces? Hazlo. Y hazle un favor a este hermano mayor. Es llamado. Un vagabundo en la calle. Lee Sigi, conocido como el hermano Lee. Vive en el mismo vecindario que yo. Escuché que se dedica a sus contratos de proyecto. Y es fantástico y fluyente en esta área. Y hermano Lee, ¿tome un cigarrillo? No. Solo fumo housing. ¿De dónde va? Hoy, estoy ayudando a un buen amigo a terminar un proyecto. No tiene un trabajo serio. Pero siempre da impresión de que está ocupado. Tal vez tengas conexiones para conseguir un arma. Hermano Lee. ¿Cuánto tiempo sin verte, eh? Hola. ¿Nos conocemos? Soy yo. Xiao Han. Ya no nos habíamos saludado antes. Hermano Lee. ¿No se te habrá olvidado mi nombre? Xiao Jao. He estado ocupado con el trabajo. Mi memoria no es muy buena. No te enojes, hermano. ¿Qué pasa? La realidad es... ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Para qué quieres conseguir eso? Esto... Hermano. Hermano. Debo decirte algo claramente. No debemos hacer las cosas ilegales. Una pistola es algo que se pueda tocar. Fácilmente. Aunque tengo muchas conexiones, no puedo hacerte daño. Hermano, hermano. No te alteres. No me malinterpretes. Es solo que tienen algunos problemas personales y quiero algo para defenderme. Aquel día iba a la bicicleta y al trabajo y encontré con un tipo que escupió en el suelo. Me escupió en la cara. Cuando intenté razonar con él, de nuevo me escupió. Entonces lo golpeé. Antes de irse, dijo que se vengaría. Al día siguiente trajo a unos tipos. Me golpearon en la esquina de la calle. Dijo que me golpearía cada vez que me viera. Cuanto he tenido que soportar algo así. Por eso quiero conseguir un arma para defenderme. Más o menos eso es todo. Es repugnante, repugnante. ¿Cómo puede alguien escupir en el suelo? Gente sin educación. Parece que te estás espiando del punto. Ven, hermano pequeño. Esta cosa resolverá el hermano Lee. Voy a contactar a mi buen amigo de inmediato. Vamos ahora mismo. Gracias, hermano Lee. Entonces, tomemos el autobús. Si no fuera porque mi Panamera está en el taller, te vería en el coche. Hermano, mejor vamos en mi coche. Está nevando mucho. Te está yendo bien, muchacho. ¿Cuánto cuesta esa camioneta? Unos 700 mil yuanes. No está mal. Es bastante barato. Gira a la izquierda en la próxima esquina. Este es el clima. Es realmente extraño. De repente parece que hemos pasado el invierno. Alguien viene. Si eres Tully, ¿por qué estás aquí? Y estoy aquí para resolver un asunto. Les voy a decir el señor Lee. Hermano, vengan. Tomen un house. Vaya. ¿Es ese vehículo? ¿Todo terreno tigre salvaje? ¿Cómo lo compraste tú? ¿Cuánto te costó? No mucho. Solo unos 700 mil yuanes. Y delante del dueño del coche. ¿De verdad que tienes descaro? Es decir, que es tuyo. ¿Vocasas Lee? ¿Para qué me hablas? ¿Para qué me buscas? Señor Lee. ¿Un house? Déjate de tonterías. Estoy ocupado. Este hermano pequeño me pidió que te buscara para comprar algo. Quiere conseguir una pistola. ¿Una pistola? Solo vienes a mí para comprar una pistola. Pensé que era algo más importante. ¿Fuerte? Sí. ¿6000? Señor Ryu. Quiero que sean un poco más largas y con mira telescópica. Chiqui. Estás hablando de un rifle francotirador, idiota. ¿Qué diablos piensas hacer? ¿Crees que eso lo puedes pedir y ya? Aquí tienes esta corta. Toma la odeja. Señor Ryu. Señor Ryu. ¿Hay alguna razón para esto? Tengo que contar esta historia. Desde hace 5 años su esposa. Maldito sea. Qué asco. Qué asco de verdad. ¿Cómo puede ser que los 3 hijos no sean suyos? ¡Qué asco! Exactamente. El hermano Lee se está inventando esa historia de manera ridícula. No es solo un rifle francotirador. El hermano Lee se encargará de eso para ti. Pero tendrás que esperarlo unos días. Entonces gracias hermano Lee. Así los arreglos. Para el hermano. Pero si puedes conseguir un semiautomático. Muchísimo mejor. También consigue muchas balas. Entendido. Toma esto. ¿Qué? Tómalo. Es un regalo. Hermano Lee. Un colega mío que trabaja para el gobierno. Me ha dado información. Debido al clima normal. Planean racionar suministros. Es mejor que los hermanos acumulen más provisiones de antemano. Entendido. Nos vamos señor Ryu. Largo. Largo de aquí. Me molesta solo verte. ¿Ves? Como resolví esto hermano. Qué bonito. Si mi buen amigo está en buen humor. Este te conseguiría un cañón. Gracias por la ayuda hermano Lee. Le compraré unos cigarrillos. Por el favor. Comprar cigarrillos hermano. No salta en formar. Solo lago para ayudar. Pero si intentas darme algo que sea house. Sabes que los otros me hacen toser. No compres demasiados. Con 7 u 8 cartones. Es suficiente. Cuando reciba el pago por el trabajo. Te llevaré a un sauna. Ahora que tenemos suministros. Ya más caladas. Al menos podemos pasar el inicio de la apocalipsis cómodamente. Maldita sea. Hermano. ¿Estás bien? Mi pie. Creo que se ha roto. Hermano. Lleva más al hospital por favor. Yo no tengo licencia. No traje mi licencia. No puedo conducir. Tengo una idea. Te ayudaré a caminar. Apóyate en mí. Venga. Vamos. Mejor tomemos un taxi. Yo tengo dinero. En la oficina. Me voy Hiyu. Gracias por cubrir mi turno de noche. Sí. Ten cuidado. La niña está cayendo más fuerte. Enfermera jefe. Por favor venga al vestíbulo. Hay falta de personal. Sí. Enseguida voy. Tienes una fractura estable. En la tibia derecha. Te lo inmovilizaré. Te quedas con observación una hora. Y luego tomarás la medicina. Oye hermano. Ya me voy. Tengo algunos negocios que atender. Si necesitas algo. Llámame. Cuídate hermano. Debido a la repentina baja de temperatura en la nevada. Los accidentes han aumentado. Las camas de emergencia se han colocado en el pasillo. ¿Cuánto podré conseguir la medicina? ¿Eh? Esa enfermera aquí. Que haga número 5. La herida ha sido limpiada. Puedes revisarla de acuerdo. Se ha estabilizado. En 10 minutos. Dale una inyección de glucosa. Si baja de 80. Dale una inyección de adrenalina. Es increíble. Tocovic ya es enfermera jefe. Tiene habilidades. Sobresalientes. Y una buena actitud hacia los pacientes. Además es muy bonita. Muy bonita. Pero es muy confiada. Disculpe enfermera jefe. Ah. Ya voy. Lo siento. No tengo suficiente personal ahora. Que podía ayudarte. Pues dile a la cintura de repente. Desde hace un momento siento que se intensifica. Por ahí déjame ver cuál es la causa. Lo siento. Necesitamos una radiografía para determinar la causa. Uh. Solo míralo. Primero te señalo. Aquí. Justo aquí. Disculpe. Soy una sensible a las cosquillas. Espero que venga el médico para tratarlo y lo revise. Lo siento. Parece que es un poco más abajo. Ay. Dios mío. ¿Estás bien? Perdón. Perdón. Es la primera vez que uso muletas y salió volando. No se rompió su celular. No toques mi celular. Maldito. Devuélveme. Sabía que. Tenías mucho valor viejo. Te atreves a espiar a las enfermeras en el hospital. Y además tocarlas indefinamente. Si no quieres que la seguridad te lleve a la policía. Lárgate. Por supuesto. No devolveré el teléfono. Si te encuentro de nuevo. Te expondré y daré viral. No le das dolor en la cintura. Corre rápido. Todavía hay gente tan ingenua en este mundo. Hace un momento ese viejo pervertido estaba tomando fotos debajo de la falta. De verdad. No me di cuenta. Aquí tienes. Puedes formatearlo y llamarle a la policía. Tú decides. Y a partir de ahora ten más cuidado. Y no dejes que viejos pervertidos aprovechen. Gracias. Oye. Quiero preguntarte. ¿Tienes una lesión en el pie? Lo siento mucho de verdad. Gracias. No duele en absoluto. Soy yo quien debería agradecerte. No dejar que malvados se salgan con la suya. Sí. A partir de ahora ten más cuidado. Tú tampoco estás poniendo atención. Enfermera jefe. Por favor venga. De acuerdo. Recuerda venir en una semana para cambiar el vendaje. Sí. En una semana. No creo que nos volvamos a ver. 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 Gracias.